La Luciana Fuster pasó a los combatientes y así reaccionó Patricio Parodi. Rafael Cardoso volvió a darle un duro golpe a los guerreros, pero en particular a Patricio Parodi luego de escoger a Luciana Fuster para que forme parte de los combatientes. Luego de una polémica competencia entre guerreros y combatientes, los rojiverdes se quedaron con la victoria y ganaron el derecho de escoger entre Michelle Soifer o Luciana Fuster para que integre su equipo. Antes de decir el nombre de una competidora, Rafael Cardoso envió un fuerte mensaje a Patricio Parodi asegurando que estaba haciendo lo que él no tuvo valor de hacer y que esta decisión le provocaría un gran sufrimiento. Luciana Fuster y Patricio Parodi protagonizan pelea en comerciales, ni se habla. Luciana Fuster y Patricio Parodi fueron captados por la cámara de Paloma Fusa cuando estaban en el set de grabación de Esto es Guerra, separados y sin hablarse. A un lado se podía observar a la popular Luciana con su celular y a la otra esquina se observaba de igual manera a Patricio Parodi. Ambos tenían cara de molestos e incluso sorprendió a más de un fanático, ya que ellos se muestran siempre juntos en todo momento y no tan separados como se muestran en las imágenes. Incluso detrás de las cámaras de reality siempre andan muy pegados el uno al otro. No te olvides de suscribirte al canal W espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.